Chipe, chipe, chapa, chapa, ruby, ruby, lava, lava, machi, comi, ruby, ruby, bu, 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 bu Laba Laba Mágico Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Te voy a ir con regalo que si le das un liberón voy a llorar